Tengo un corazón con un ansia imprescindible de ilusión Tengo un corazón que madruga donde quiera Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojada en ti Y un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojada en ti Canta corazón con un ansia imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojada en ti Quisiera ser un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y saciar esta locura Mojada en ti Una noche Para hundirnos hasta el fin Cargar a cara Beso a beso y vivir Por siempre Mojada en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojada en ti Quisiera ser un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Quisiera ser un pez Y tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Y este corazón se desluda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojada en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Así lado Un pez para profundizar en mi nariz en tu pez para